Veniste a mi Como poesía en la canción Mostrándome Un mundo nuevo de pasión Amándome Sin egoísmo y sin razón Matista ve Quiere el amor Yo protegí mi corazón El sol se fue Y yo cantando tu canción La soledad Sea dueña de toda emoción Perdóname Si el miedo robó mi ilusión Veniste a mi No supe amar Y solo queda esta canción Veniste a mi Como poesía en la canción Mostrándome Un mundo nuevo de pasión Amándome Sin egoísmo y sin razón Matista ve Quiere el amor Yo protegí mi corazón El sol se fue Y yo cantando tu canción La soledad Sea dueña de toda emoción Perdóname Perdóname Si el miedo robó mi ilusión Viniste a mi No supe amar Y solo queda esta canción Viniste a mi Como una canción Mostrándome Un mundo de pasión Y por no entenderlo Que era el amor Muy triste se quedó Mi corazón Tu amor se fue No tengo razón La soledad Es toda mi canción El miedo me robó Toda mi ilusión No te supe amar Y sufro por tu amor Viniste a mi Como una canción Mostrándome Un mundo de pasión Y por no entender Lo que era el amor Muy triste se quedó Mi corazón Mi mamá No me lo va a creer Y esto es para ti El poder Lúgica 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 Y esto va Para toda la gente De Salida Cruz Oaxaca Para la gente Bonita De Matías Romero Uchijá De Guante Pepe Gózala Viniste a mi Como una canción Mostrándome Un mundo de pasión Y por no entender Lo que era el amor Muy triste se quedó Mi corazón Tu amor se fue No tengo razón La soledad Es toda mi canción El miedo me robó Toda mi ilusión No te supe amar Y sufro por tu amor Viniste a mi Como una canción Mostrándome Un mundo de pasión Y por no entender Lo que era el amor Muy triste se quedó Mi corazón Tu amor se fue No tengo razón La soledad Es toda mi canción El miedo me robó Toda mi ilusión No te supe amar Y sufro por tu amor Si te gustó Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos Todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 baila